¿Qué pasa, artistas? Mi nombre es Carla y hoy os estoy mostrando mi primer día de clases. Como habéis visto, ha sido súper corto lo que he hecho en mi primer día en sí, porque solamente he tenido dos asignaturas, ya que realmente eran tres, pero un profesor ha faltado porque estaba malo. Y la verdad que no he podido grabaros ni contaros mucho de estas dos primeras, porque han sido presentaciones de cada asignatura. Entonces estábamos conociendo a los profesores que eran nuevos para nosotros y también pues comprendiendo un poco lo que nos están aplicando de cada asignatura. Es que ya tengo deberes, así que me voy a poner a hacerlos después de cenar, porque ahora tengo que hacer la miniatura de una receta de recetas con Carla. Por eso estoy ahora aquí en el portátil, si tengo el escritorio un poco pitado. Y es que tengo que hacer un poquito de limpieza, pero bueno. También tengo por acá el iPad porque mientras estoy haciendo la miniatura voy a estar viendo un poco de MasterChef Celebrity, que me está gustando bastante. Así que pues nada, vamos a abrir el archivo de Photoshop y a hacer magia. Así que ya he metido por acá en Photoshop al archivo donde hago las miniaturas y vamos a tener que quitar todo esto de acá. Yo tengo por aquí ya que he pasado limpio el horario. Mañana tengo optativas dos horas, que es básicamente fotografía adaptada al diseño. Que yo la verdad, no os voy a mentir, yo esta optativa la puse de las últimas, pero por tema de nota, tema de que la gente eligiera una cosa u otra, me ha salido como una de mis dos optativas que tengo este año. Al principio no le tenía mucha fe, pero sí que es verdad que conforme más lo pienso, está muy bien y me va a ayudar bastante en lo que es mi trabajo. Ya no solamente evidentemente por acá para YouTube, sino también para proyectos futuros que tenga que hacer a lo mejor en las prácticas y ser más un poco una baja suiza en temas creativos y de publicidad y demás. Mañana voy a tener diseño web a la cual le tengo mucho miedo porque eso significa el mundo de la programación y demás. Tengo ganas de aprenderlo, pero es algo a lo que le paniqueo mucho porque todo lo que tenga números y temas informáticos así un poco más específicos, que no sea tan creativo. Y mañana también tengo una asignatura que no sé realmente lo que es, se llama gestión del diseño y no me dice, aparte de organización o gestión, qué significa. Ahí viene mi vaquita. Regresé de sacar a Logan a la calle y si ahora me gusta esto, he hecho un desastre porque me encuentro cocinando las Danetas. Y en mi humilde cena de hoy son unos champiñones salteaditos con un poquillo de pollo así como con un menjunje asiático que hago yo, que es una cucharadita de salsa de ostras, un poco de salsa de soja y un poquito de ajo molido, porque no tengo ajo, ajo. Y esto está riquísimo. Y aparte también me echaré un poquito de arroz, que es oro del mediodía. No está tan estético, pero esto está riquísimo. El pollo ha quedado del carajo. Y lo ganas, que eso viene en el plano. ¡No lo ganas! ¡No! ¡No, yo lo ganas! ¡Burro! Bueno, ya he casi casi terminado de hacer la maleta y ahora me estoy dando como un pequeño caprichito, que es básicamente rellenar mi álbum de Hello Kitty. Y es que mi amiga Neria va a dar hoy el fajo de estampitas de sus repes. Y estoy súper feliz porque la verdad que es una ayuda increíble. Y me estoy aquí entreteniendo muchísimo. Es la terapia del sticker, literalmente. Viendo vídeos de YouTube, viendo vídeos de James en Corea. No sé si lo sabéis, pero me encantan sus vlogs. ¿Por qué hay esto acá? ¿Por qué hay esto acá? Y es que esta es la dura realidad de volver a la rutina, encontrarte con la taquilla y la basurilla acumulada del año pasado. ¡Guau! Si no es por las mijitas de Roña, está perfecto. Ya es la típica taquilla americana con todas sus cositas. ¡Adiós! ¡Není! Ya estoy por acá. ¡En mi cuarto! Que ya he almorzado, me he postreado un pedazo de helado que... ¡Ay! Estoy como con un suelo de azúcar. ¿Por qué no me paran en salir cosas buenas? Y espero que siga así el mundo, que me sigan dando buenas vibras, etc. Y es que me están confirmando un evento próximamente. Y aparte, no sé si me habéis visto en algún momento del vídeo con otras gafas, pero es que he ido ahora mismo justamente a la óptica porque he estado mal graduada. No me ha subido al final para nada la graduación y me habían hecho como el testeo este que hacen en la óptica, pues malamente. Y no se habían dado cuenta de que al final no necesitaba más, que estoy bien con las que tengo. He ido a descambiarlas. Y ahora estamos aquí en casita. Hoy he hecho, la verdad, bastantes más cosas. He tenido tres asignaturas, que son tres presentaciones básicamente, pero anyway, todo súper bien. Tienen justamente dos asignaturas que pensé que las iba a odiar. Creo que me van a gustar bastante porque la dan profesores muy... Creo que lo van a impartir bien. Tengo unas ganas loquísimas, cosa que no estaba diciendo yo ayer, de dar programación. No sé por qué, tengo muchas ganas de aprender para poder crear mi web, poder traeros mis cositas de arte como mis pegatinas, mis ilustraciones, prints, cuadernos, etc. Por aquí, por el canal. Me siento como que hoy me he rodeado de tan buena energía, por lo que se está diciendo de personas así, profesores nuevos, etc. Que como que dan buen rollo. Que tengo ganas de hacer cosas y tengo ganas como de... Tato pico la copia. Gestión, que yo decía, ¿qué carajos es gestión? Pues va a gestionarme el tema de las leyes, papeles, etc. Que voy a tener que ir haciendo más adelante por ser freelance. De registrar cosas a derechos de autor, etc. De marcas, de identidades de marcas, de logotipos, etc. Y nada, no sé qué más contaros de Miriam. Ahora estoy por aquí editando mientras veo el reto de MrBeast. Este que ha grabado Ibai con Lola Lolita porque me cae muy bien. Me hace mucha gracia siempre digo. Me lo voy a poner de podcast mientras edito la receta. Esta vez no es el brownie, que aunque veáis ahí el brownie no es porque lo tengo que quitar todo eso y poner ahora los archivos de la cresta de manzana que preparé el otro día. Una receta súper otoñal. Y muy deliciosa en el tema de postres hablando. Me encanta. Yo soy muy fan. Y sí, tengo hecho a la cama un desastre. Pero eso lo arreglo luego después de editar que más tarde viene mi novio. ¿Y por qué soy tan feliz? Porque hace unos días que no lo veo con el tema de empezar las clases. Que para mí es un año. Estamos intentando hacer la compra de carne full. Piensas, ¿está hecho con IA o no está hecho con IA? Mi época favorita. Aquí llevo el chuchi. Define felicidad. ¡Wow! Pasamos tan miércoles. Y es que estaba dormidísima. Y mirad qué ratón más rarillo. Pero me había tocado hoy en clase. Un ordenador que nos apaga. El mismo pero diferente. Y ahora let's go to the casita por fin. No pude resistirme más y me acabo pillando un Sony Angel. No sé si lo sabéis que son unos muñequitos que son unos angelitos con el culito al aire. Super monos. Que tienen como gorritos de cosas super monas. En este caso me he pillado la colección esta que son los Dreaming. Que son animalitos pero de colores pastel. Y es que a mí decía es que sea el que sea me va a gustar porque es de color pastel. Y me he pedido estos dos y me ha costado 7 pavos. Yo creo que es Ñengel más que Angel pero bueno. La verdad que está muy bien si es Ñengel. Es la copia más exacta que he visto por ahora. Y me ha costado 7 pavos porque me lo he pedido con una amiga. Que venían 2 por 14 pavos. Es decir 7 y 7. Ha salido super bien de precio porque estas cositas por Amazon te salen como 40 pavos. 35 por ahí. Y no me iba a gastar tanto dinero la verdad para una cosa que voy a llevar en la carcasa del móvil. Y se me puede caer o me la pueden robar. Ya lo he abierto por Tiki Toki. Si queréis ver mi reacción por allí la tenéis. Y ahora estoy un poco batallando por cuál le pega más de las carcasas. Que es de los hipers. Es decir que se pegan en el móvil. Y es esta cosita de aquí. Pasamos al juernes porque ese viernes no tenía clase. Creemos que toque la fresa, cherry, la zanahoria. ¿Dónde está el calvo? ¿El calvo? El calvo es el secreto. Te lo ve el culo. ¡Es el rámano! Aquí estábamos probando dónde poner el Sony Angel. Esto la verdad que me sorprendió muchísimo. Sí, Milo. Que mañana nos vamos a Barcelona. ¡Qué nervios! Y sí, me fui a pasar el fin de semana a Barcelona con mi madre para acompañarla a un evento familiar. Así que nada, os dejo por aquí algunos videítos y fotos a Lopati y Selma. Y espero que os haya gustado mucho este vlogcito de mi primera semana de clases. Ya sabéis que si ha sido así, dejadme un buen like. Suscribiros para el canal para no perderos ninguno de los próximos vlogs así de mi vida estudiantil. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Besitos! 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 Gracias por ver el video.